Si tú quisieras volver a mí Dale baby, te espero aquí Todos los días pregunto por ti Y tus amigas me contestan así Ya dale baby, no te quiere a ti Dale baby, no te quiere a ti Ya dale baby, no te quiere a ti Dale baby, no te quiere a ti Si vieras anoche por tu casa pase En tu ventana hacia él encontré Él te besaba y te acariciaba Y yo recordaba a tus amigas decir Ya dale baby, no te quiere a ti Dale baby, no te quiere a ti Ya dale baby, no te quiere a ti Dale baby, no te quiere a ti Ya dale baby, no te quiere a ti Dale baby, no te quiere a ti Ya dale baby, no te quiere a ti